Amigos míos bienvenidos una vez más a mi canal donde hoy les voy a traer una partida que me he sacado donde jugué con la car 98 y la m10 14 y de momento me encuentro aquí cayendo lo que es en pic vamos a lutear no vamos a llevarnos esto esto por acá vamos a agarrar arma nos llevamos esta y nos vamos a mantener lo que es luteando por aquí vamos a ver tenemos actividad al frente pendiente pendiente a ver a ver a ver si nos podemos llevar una aquí el por aquí a ver a ver a ver uy este tipo por acá a ver uy a ver uy no uy ahí tardé 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 un segundo ahí uy aquí nos vamos a llevar esta esta car me la voy a llevar me la equipo con las con la m10 14 y va a decirles paz pero no no la m10 14 y que vamos a buscar gente creí que había uno por aquí pero no sé creo que va a estar arriba porque el radar me lo marco por aquí cerca no sé dónde está vamos a subir y bueno bueno entonces vamos a subir vamos a subir por él uy aquí está no nos ve no nos ve uy no uy para la casa buena 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 uy tenemos otro por allá a ver precisión precisión uy no se queda quieto es que la gente está llegando aquí a ver si podemos uy no 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 ya ya se lo llevaron se lo llevaron a ver si luteo aquí rapidito es vd no no me la voy a llevar me la voy a jugar con la scar así que nos la vamos a jugar aquí de momento con la car vamos a ver cómo nos va si es buena idea o no vamos aquí al estilo francotirador aquí a ver a ver a ver vamos a ver si le podemos dar un hecho de a este uy no a ver a ver se quedó quieta uy bien 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 nos llevamos a ese a ver si nos podemos llevar a este uy no puso pared puso pared bien 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 al parecer al parecer nos vio a ver si sale a ver si sale se queda si si va a salir uy pinche gato ay me salvó el gato el gato creo que me ha salvado de un tiro el gato me ha salvado de un tiro uy buena 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 uy no chicos esto es épico pueden regresar el video pueden regresarlo y pueden ver cómo cómo me salva porque cuando cuando tú vienes cayendo en el paracaída a ver a ver uy no cuando tú vienes cayendo en el paracaída de último y te intentan dar si llevas al gato te va a salvar de los tiros no te va a dar esa es la razón por la que se utiliza el gato y aquí si vieron el gato se metió frente a mí y me ha salvado un tiro no lo puedo creer wow pensé que el perro era el mejor amigo del hombre pero ya veo 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 que es el gato ay gatito pues bueno vamos a lutear por acá uy no gente gente pendiente uy como revienta mi chaleco al 3 me lo reventó todo uy vamos a ver si nos lo podemos llevar a ver uy a ver a ver uy a ver uy no asómate 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 uy uy uff ya ya nos tienen medidos ya ya nos tienen la mira ya nos tienen la mira vamos a ver vamos a ver uy a ver uy no buena buena se quedó muy quieto se quedó muy quieto uy creo que hay gente acá me lo marcó el radar a ver a ver a ver uy uy bueno ah que no se lo pegué en la cabeza ay no mames ay yo lo vi en la cabeza no sé ustedes a ver a ver si ahora si uy bueno bueno yo lo vi en la cabeza sanos ustedes pero yo si lo vi en la cabeza que lo reventaba pero pues bueno el juego siempre haciendo sus bugs así que seguimos seguimos por acá vamos a luchar a este tipo a ver que traía uy solo botiquín no pues bueno vamos a curar aquí al aire libre arriesgando todo pues bueno bueno ya llevamos 5 kills de momento la hemos hecho muy bien con la car no tengo quejas así que vamos a esperar hacer los mejores kills vamos a ver uy un teletubbie un teletubbie a ver a ver no lo puedo creer gente lo que acabo de hacer muy buena kill muy buena kill vamos a ver si podemos bajarnos a este llevamos 6 kills por ahora a ver uy no vamos a poner una pared por aquí porque no queremos ser chocados a ver uy uy no está muy laguado muy laguado vámonos vámonos nos alejamos porque está muy laguado y no queremos que nos atropelle porque nos estamos tirando una excelente partida lo que es para mí vamos a ver si le logramos dar acá la distancia a ver pues bueno se peló se peló se peló se peló a ver uy si le damos uy uy no pensé que le iba a dar uy bueno pues bueno vamos a lutear lo que es aquí el teletubbie que lo mandamos directamente a su casita a dormir y vamos a lutear aquí uy vamos a llevarnos estas paredes que nos van a venir muy bien muy bien uy pero no tenemos balas nos hemos quedado sin balas para la car balas para sniper nos hemos quedado así que vamos a ir a buscar no la quiero cambiar quiero terminar esta partida con esta arma porque de verdad que me ha gustado mucho de ahora en adelante así que esperemos que terminemos bien esta partida y escucho escucho movimiento por acá pero no cerca no creo que están allá están las paredes solo nos queda a ver nos queda a ver uy se están dando de amadrazo allá y solo nos queda a ver porque no cargamos balas de la cara uy ahí estuviera listo pero bueno nos vamos nos vamos porque no tenemos a larga distancia y ni creo que no tengo paredes nos vamos nos vamos creo que si si tengo paredes y adivinen nos volvemos a encontrar al tipo de la jeep así que vamos a intentar rebajarlo el va a querer uy no el va a querer atropellarnos pero es que está lagueado que va a poder jugar así así que vamos a hacerle un favor lo vamos a mandar para su casa porque está super lagueado así que vamos a llevar nuestras paredes a ver si tiene uno no tiene creo que voy a pasar toda la partida buscando mis balas para mi carro si porque no he encontrado nada pues bueno estuve looteando y la verdad no he encontrado nada tuve que coger este carro para ver si encontraba algo encontraba alguien se acaba la partida no hago más kills uy ahí hay un gatito así que vamos por él a ver si lo cogemos aquí uy ni se dio cuenta ni se dio cuenta lo que le cayó pues me da una pared y nos quedan dos vamos a ir buscando a ver me cansé de buscar y ahora nos queda uno así que vamos a ver donde está uy no me acaban de dar con una AWM y ahí lo vemos voy a curarme aquí voy a poner pared porque en realidad no tengo para enfrentarlo a larga sino aquí veríamos quien fuera más rápido me lo voy a acercar porque no no cargo balas para mi car ahí lo vemos ya está cerrando la zona uy nos empieza a granadear por aquí vamos a poner esta pared uy trae lanzapapa lanzapapa con car no y creo que ya ya gasto las tres no sé en realidad si tiene más así que nos vamos a alejar nos preparamos con una pared porque no sabemos uy no ya se la acabaron este tipo no lo voy a perdonar porque ya ya me había tengo roto el chaleco así que fácilmente me puede aquí bajar yo mejor lo mato ya listo y este fue el video de hoy recuerda darle muchos like me gustas nos vemos en la próxima si no están suscritos suscríbanse hasta la próxima